Tránsito 1 S.I.B. Aquí presentamos Tránsito 1 S.I.B. Sistema inteligente de señalización vehicular. Aquí el video. Como pueden apreciar, Tránsito 1 es un sistema revolucionario e innovador, muy distinto a los semáforos que solemos ver en la calle. Tras años de investigación en el área Fisiología Humana, Aparato de Visión Humana y todo lo relacionado con los reflejos psicomotrices del conductor, llegamos a este desarrollo innovador. Si bien posee tres luces, como los convencionales semáforos, pero cada uno en su longitud de onda apropiada. Cada una de estas luces es controlada por un microprocesador que analiza el tiempo de frenado óptimo de acuerdo a las condiciones climáticas, que de esta forma, la variación del tiempo de cada luz es proporcional a este análisis. Además de esto, Tránsito, cinco segundos antes del cambio lumínico, advierte al conductor mediante una serie de impulsos lumínicos, como para que se vaya preparando ya sea para frenar, como para activar embrague y marchas. En lo que respecta a comodidad de visualización y ahorro energético, Tránsito posee un sistema microprocesado que analiza la intensidad lumínica reinante ambiental como para entregarnos el índice lumínico apropiado en cada cambio luminoso, ya sea verde, ámbar o rojo. De esta forma, se logran regímenes de ahorro muy elevados, llegando hasta 1.2 vatios mínimo y 8 vatios máximo, siendo muy cómodo para la visualización. Tránsito posee un sistema lumínico sonoro para advertir no solamente a los transeúntes o conductores, sino a los no videntes. Mediante un pulso sonoro advierte a estas personas discapacitadas que tienen la posibilidad de cruzar o no. Muy importante en lo que respecta a seguridad. Además, como cuota adicional en lo que respecta a seguridad, cada equipamiento transit podría contener un sistema RFID de detección a distancia, o sea, los vehículos policiales, las ambulancias o vehículos de bomberos, mediante un transmisor RFID, cuando se aproximen a estos semáforos, automáticamente se genera una línea verde virtual o onda verde con la finalidad de evitar posibles accidentes y darle vía libre a esa emergencia. Como pudieron ver, Transit es un sistema completamente innovador y revolucionario que piensa realmente en sus conductores y en el medio ambiente. Tecnología del futuro para nuestro presente.